...la pinza de atras y no hay manera de cortar la pastilla. Porque la pastilla es muy ancha, ¿verdad? No, y porque la pinza no te la hace entrar. La pastilla vieja... ¿Pero la pastilla no se mueve? No, la pastilla no se mueve. La 1, pero la pastilla no la hace entrar. Ya. Mira, que esas pastillas son mucho más gordas. Ahí la han cagado, eh. Que lo que te diga. Y alija, y alija y quita los milímetros de la pastilla. Esto es lo que le voy a hacer yo a estas. Y hoy no se gastan, que no creo. ¡Gracias, bájate y sube, hombre! Que ese es el trozo guapo. No, no, tira. Mira que gracia, mira que gracia. Luego dice que tiene fuego lejos atrás. Lo ha pegado un retorpío ahí. Lo ha dejado fina. Puedo ir amortiguado de lado. No. Y eso era una mala vida. Hacías lo que tú querías con la bicicleta cuando querías frenarla. Y nunca me había hecho ni Fadi, ni Wafi, ni Pito, ni Flauta. No, los avisos, hermano. Ahí me van muy bien, eh. Me van de... Eran 180, 160. Es que son los mismos, tío. Lo que pasa es que antes se llamaba Avid 3,5. Los Wifi. Antes era Avid Wifi y ahora se llamaba solo Avid. Ahora son el Exir Bucal. La Fruni Mi abicu la rube. Si.